Insisten que llegamos al tope. En todos los casos que hemos recibido reportes se refiere exactamente a lo mismo, que hemos llegado a una meseta que poco a poco va bajando, pero es un descenso lento, gradual. Nosotros hubiésemos esperado que sea mucho más rápido, pero la dinámica de la epidemia nos dicta otra dinámica. Desde el Callao, el titular de la cartera de salud, Víctor Zamora, ratificaba que el país se encuentre en el tope de la curva de contagios del coronavirus. El ministro agregó que se viene un descenso lento y gradual en la meseta. Nos lo hemos dicho en varias oportunidades que las tres medidas para combatir la epidemia son el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos. Si nosotros rompemos la regla de oro que es el distanciamiento social, más frecuente vamos a tener casos y eso es lo que está pasando no solamente con las grandes aglomeraciones que se están produciendo ahora, sino también con los desplazamientos al interior del país de las personas que han querido retornar a sus hogares. A un día que la jefa del comando COVID-19, Pilar Macetti, advirtiera que se vienen semanas difíciles a consecuencia de la pandemia, Zamora sostuvo estar de acuerdo con su percepción. La epidemia se ha abierto en varios lugares distintos, no es una sola ola, son varios lugares en el norte, en el nororiente, en la costa norte y va bajando. Igual pasa en Lima, no se ha concentrado en una sola zona, sino va desplazándose de San Martín de Porres, Piel Salvador, San Juan de Lurigancho, el mismo cercado de Lima. Es una epidemia muy dinámica y esa es la razón por la cual es difícil atender varios frentes al mismo tiempo. Un punto a resaltar es que el último lunes, el ministro Zamora señaló que tanto estudios nacionales como extranjeros coincidían en que el Perú había llegado a la meseta de contagios, postura que fue respaldada por el presidente Martín Vizcarra. Según los especialistas, el periodo de dicha meseta puede durar un aproximado de 15 días y si bien el virus continuará expandiéndose, el número de infectados empezaría a decrecer.